Ahora que he descubierto cómo funciona el puto mod... Está bastante más sencillo lo que parecía. La verdad. A ver. 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 Era bastante más sencillo lo que parecía. Lo que necesitamos es encontrar yerl rápido. En un principio. Vale. Dijimos que íbamos a hacer la ciudad allí, ¿no? Pues allí es donde voy a empezar el tema de los cofres. La verdad es que hay que estar en el centro de las tres de las tres de las tres. ¡Pero ya! ¡Suscríbete al canal de trabajo y ha podido comprar en todos los cofres! ¡Suscríbete al canal de inmediato y de Street View! ¡Suscríbete al canal de YouTube y de activa noticia el canal de YouTube! ¡No les va a enseñar! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa noticia el canal de YouTube! ¿Tenemos nada más? ¿No es suficiente? Sí. ¡Yo creo que sí! ¡Pero no hablo de perder! ¡Pero no! Lo siento... ¡Pero que he visto! ¿Que está bien? ¡Pero no! ¡Pero que voy a comer! ¡Pero que la he visto! ¡Pero que no me ha gustado! No, no, no. Lo estoy alimentando a base de cordero. Dile hombre. ¿Cómo entonces hacerlo? Sí. Justamente el piso. situation like on the level. Es una genialidad, Superintendent. Inspire el problema. Decirle que ya no querés que salgan alguien en un package, No lo habrá. Pero, si, ¿qué son? No me parece. Bueno, lo veo. Vamos a ver. Hmm... Ahora, ¿qué haces? Entonces, esto es todo el coche de nuevo. No creo que lo hay en el lugar. Pero dais cuero. Hasido alguna forma, pues. No, tampoco sé. Si tu compañero me hubiese dado dos. De verdad. Lo siento. Vale. Eh... ¡Suscríbete! 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 Mis cosas se van a guardar poco a poco ahí. necesito el 4 de hilo vamos a ver si ayer se hubiera se esta anocheciendo asi que nice pero ya si anochece pero tengo la cama puesta y tal ya lo flipo no vamos a ver si lo primero que me encuentro es un va a conseguirlo de otra forma tengo que ser no cuela no? voy a tirar a lo mejor 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 y no puedes dejar que me pueda Ah, también What? Espérate ¿Qué madera es esa? Bueno, da igual Esta es la clásica ¿Qué madera es esa? A ver estoy Estoy aquí Voy a tirar para adelante A ver si Si desea la casualidad de que encuentro Un meteoro Un meteoro o lo que sea Pero Algo No Arreglado. ¿Las putas manos largas? ¿Las putas manos largas? ¿Las putas manos largas? ¿Las putas manos largas? ¿Y con esto que puedo hacer yo? ¡Metalurgia! Está bien. Lo llevo por si acaso. ¿Gracias? vale ¿Esto qué es? ¡Diputi! Ya me llevo un poco de todo Por ahora que no sé lo que es Lo que va a ser útil y lo que no Lo que va a ser útil y lo que va a ser útil Lo que va a ser útil Lo que va a ser útil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.